Recibirlos es un placer y le queremos agradecer la ayuda, ¿no es cierto? Que se comprometieron a trabajar con nosotros este año y bueno, los estamos recibiendo bastante seguido. En este caso, Fideos, que para la dieta diaria, Carmen sabe bastante de esto. Sí, sí. Viene muy bien. Viene muy, muy bien todos los días. Tenemos entre 25 y 28 chicos que damos de almorzar. Así que estamos, por unos cuantos días o meses vamos a tener. Y de buena marca, de primera marca. Sí, de primera marca. Sí, sí, todo de primera marca. La verdad que todo lo que nos han traído camioneros es de muy buena calidad. Era un compromiso que habíamos adquirido ya el año pasado con ellos. Y viendo las necesidades que tenían y que estaban pasando, tratando tratar de ayudar un poco y Camioneros en estas cosas siempre está tratando de estar presente. Así que bueno, a medida que vamos pudiendo ayudarlos, así lo estamos haciendo. ¿Cuántos kilos son los fideos? 100 kilos de fideos, 120 kilos de fideos.